Tu misión es de localizar y difundir una bomba. Vaya hostia. Vamos a dormir. Es como lo ha dado porque no está la ventana abierta, bro. Dame, dame, dame. Espera, espera, ¿no abras la ventana? No hay nadie detrás de ese escudo. Hay uno más atrás que sí que está con una persona. Donde digas hay que ir a la placa, mira. Ahí viene. Vale, vale. Se han abierto barajas. A ver. Seo... Seo está clean, ¿vale? Cuidaos, garaje. Vale. Seo clean. Hay uno en oficina. Entrar es fácil, ¿eh? Printed. Printed. Me meto, chicos. Voy a entrar a plantar, ¿vale? Chicos, ¿estáis? El guamai está abajo. Tengo un buen de baraje. No hay nadie en rapid... Ah, sí, sí. Me jode. Vale. Vale, he muerto. Estoy plantando en rotación. Vale. Vamos a hacer office, si quieres. Vamos a hacer office, chicos, mejor. Que tenemos seis. ¿Quién va a por el bollo? También a por el pulse. ¿Es un pulse? Sí, pulse y ya está muerto. Ejercicio de mano. Joder, qué buena, chicos. Vamos a dronear. ¿Me va a dronear tranquilos? ¿O no? Creo que tengo uno in office, eh. Creo que tengo uno in office, As. No, 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 no. Papeles, 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 papeles. ¿Y ahí? No le veo, tío. Está en papel. Estoy droneando. ¿Cómo me llevas a terminar? ¿De mi web? ¿Pone el piñetero vertical o la otra? Yo, angulada, todo. Están abajo, ¿no? Yo creo que están abajo. No lo sé, ¿dónde están? No han cerrado, creo, eh, los hatches. Voy a mirar abajo porque no estoy seguro, eh. No, están arriba, están. Están arriba, están arriba. Vale, vale, qué susto. Guarda, no, Black Bear. Eh... Black Bear, yo creo, tío. No sé si ha alivío o quién era. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está. ¿Amarillas? ¿No? Tocadísimo, me loco. Hay un anseo, un anseo. Pilla el amarillas. Pilla el amarillas. ¿Puedo hablar de todo algo? Oye, por favor, no hay nadie en el Rapper, tío. Joder, es que está este pago jugando como le da la gana. Voy, voy, voy a sitio, voy a sitio. Yo voy para abajo. Cógelo tú, Sánchez. Cógelo, cógelo tú, cógelo tú mejor. Hay uno en ceo. Muerto, tío. El captain este, que este tendría que estar muerto de otro ceo. Es que, tío, vaya posis de mierda. Está pillando, macho. Uy, tengo sedax. Pues trae otro para acá, trae otro para acá. Tenemos Nomads, supongo. ¿Cuántos C4s hay? ¿Uno? No. Hay Mochi, o sea, ojo al C4 típico, eh. Bueno, como me ha llegado. Hay que quitar las Arunis, o una por lo menos. Mejor que trae otro. Tengo nada. Pues otra vez a la A. Sí, 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 sí. Si vas a plantar, planta lejos. En plan, planta, planta hasta el fondo, ¿vale? No, no, no es típico, es típico. Tengo el drone abajo. ¿Sí? Vamos a ver. Buenísimo, David. Buenísimo. Tengo un guardaje, me da miedo, eh. Me voy a bañar. Viano. Vale, va a subir a amarillas. No. No, no, no hay todos, seguramente. Vamos a la colao eso, ¿no? En baño, en baño. En baño, en baño. Aruni, en baño. Nada, otra vez, triple con un rappel inverso, bro. Está muy usivo esto, ¿no? Buena, chicos, buena. En el caso de que vayamos 4-1, de personajes ganando, me avises para que te dé un tiro, para que por lo menos tengas una kill, ¿sabes? ¿Cómo? Es que vas 5-0, ¿sabes? Hostia, voy 5-0. Digamos, por eso, para que por lo menos tengas una kill. Vale, están en CEO, ¿eh? Sí, han hecho rapel CEO. Esa cámara. No moráis, no me lo voy a aguantar. Uno en exo. Uno en exo. Esto hacia a pie, no mute. Uno en circulares. Tanto toda la cámara de circulares. Llega, llego. Igual plantan, ¿eh? Porque han tirado humo. Sí, sí. No, 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 no. Tiene cámara, tengo. Joder, estoy viendo la cabecita. Es que el Blackbird en inverso no vale para nada. Tapea a un Blackbird, tío. Es que no... Tapea a otro. Va a ir asomando, va. Otra. Tapea a la Aruni. Vas volando, loco. No me atacaís. No me atacaís. ¿Ese ángulo te lo sabe, David? To' guarro, eh. Mapito, eh. Tienes que arrancar a todos los que hacen inverso. Que hacen inverso todo bien. Dos de enero amarillo, dos de enero amarillo. Dos de enero amarillo, dos de enero amarillo. Dos pillas, pillas tú. Joder, yo sin grabar, tío. Voy 7-0 y sin grabar, otra vez. Esta puede ser muy mala. Dale, bute. ¿Dónde? Muerte una amarilla ¿Dónde? Para el con el... Oh, me la pegó Ay, está bien polenta No, cuidado la drope ¿Dónde está? No... Dentro de bomba Dentro de bomba ¿Dónde es el Sedax, no? ¿Tienes el Sedax? ¿Tienes el Sedax? Va por ti Muy bien Vea, el 7-1 al final Es que me la has jodido, tío ¿Ves? ¿Ves? Es que necesitaba un cale positivo, por lo menos, loco Es que vas volando Volando, tío Mira, voy con el casco este de cartón Y me protejo de todo, tío Como mal este uniforme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!